Terminando una nueva actividad cultural, en esta oportunidad la noche de la danza árabe. La verdad es que tuvimos un gran espectáculo a cargo de la profesora de danza Daniel Acevedo, quien es profesora internacional, hoy día demostró todo lo que sabe y también sus alumnos. Quedamos contentos, más de 400 personas aquí en la Plaza Mayor de Chivambiejo y seguimos este domingo para que vengan a ver la sonora malecón que va a estar el domingo. Desde las 20, 30 horas vengan y disfruten, canten y bailen porque en Chivambiejo se vive el verano. Estoy muy emocionada de poder estar aquí junto a esta gente hermosa, llena de energía, que se reunió como nunca antes, así que estoy muy agradecida de esta invitación, agradecida del alcalde y de todo el consejo municipal. Los invito a poder venir a la academia, a poder descubrir un poquito más de todo este mundo tan mágico que tratamos de plasmarlo hoy día en un poquito de rato. Esta presentación ha sido posible gracias a la presencia de la excelente bailarina de danza árabe, Daniel Acevedo y su cuerpo de baile de la academia Daniel Acevedo. Con un excelente marco de público en lo que es la noche árabe, una invitación del alcalde Jorge del Pozo Pastene y el honorable consejo municipal de nuestra ciudad de Chivambiejo. Una invitación para que también nos podamos encontrar el día martes 20 a las 20.30 horas acá en la Plaza Mayor Isabel Riquelme y poder disfrutar de lo que se viene, la noche del jazz.